Se reanudan las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boloarte. El presidente del Comité de Lucha de la provincia de Azángaro, Abraham Cotacayapa, comunicó que se aproxima la tercera toma de Lima en el país y se espera que más de 5.000 personas viajen desde el sur del país. Las calles de Lima Metropolitana volverán a ser partícipe del rechazo de la población hacia el régimen Boloarte. Ciudadanos de distintas regiones se trasladarán hacia la capital para alzar su voz de protesta. En comunicación con exitosa noticia, Abraham Cotacayapa informó que junto a sus dirigentes de otras regiones están realizando las coordinaciones correspondientes para iniciar estas actividades. Según indicó, la tercera toma de Lima se desarrollaría a mediados del mes de julio. Por otro lado, el dirigente señaló que se espera que las protestas sean masivas. Cotacayapa y Nicuques estima que al menos 5.000 personas de Puno lleguen a Lima Metropolitana. Aún no se tiene conocimiento de cuántos ciudadanos de las otras regiones planean viajar. El secretario general del FREDICOM, Felipe Domínguez Chávez, anunció que el próximo 14 de junio de este año iniciarán otras marchas para pedir justicia por las más de 60 personas que murieron durante las protestas de diciembre y enero. Según comunicó, esto fue acordado por dirigentes de Frentes Sociales de Madre de Dios, Apurímac, Puno, TAC, Namoquegua y Ayacucho en el distrito de Chinchero, en Urubamba, Cusco. José Luis Chapa, el secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, también afirmó que estas movilizaciones dependerán de la realización de la Asamblea Nacional de los Pueblos en Lima. Antes que el paro macro regional se viene ya consolidándose, lo que va a ser la tercera marcha hacia la ciudad de Lima. Se va a desarrollarse en el mes de julio y los viajes van a ser a partir de los días 18, 19, 20 de julio. ¿Y eso se está coordinando? ¿Cómo lo están coordinando? ¿Cómo están organizando eso, señor Cotacayata? Sí, es esta coordinación a nivel de las regiones de la Macro Sur. ¿De qué regiones, por ejemplo? Estamos hablando de Huancavilica, Apurímac, Puno, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, o sea, todas las regiones de la Macro Sur. Ya, Moquegua, Tacna y Madre de Dios también, aparte de Huancavilica y de Apurímac y de Puno, por supuesto. ¿Y qué es lo que hay? ¿Hay respuesta positiva? Estas regiones que usted ha dicho que conforman la Macro Región Sur. ¿Todas están de acuerdo con venir a Lima a protestar otra vez? Sí, sí o sí. En el mes de julio va a haber concentración de, en este caso, de manifestantes de todas esas regiones de Macro Sur que se va a desarrollar en el mes de julio en la ciudad de Lima. Va a haber concentración, así como hubo en el mes de enero y enero. ¿Y cuánta gente calcula, cuánta gente calculan ustedes que podrían estar viniendo de Huancavilica, de Purímac, de Puno, de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, de Madre de Dios y otras regiones del sur? ¿Cuánta gente calcula que podrían estar llegando a Lima? Bueno, yo no voy a hablar de mi región de Puno. En Puno estaremos por lo menos de 5.000 a 10.000 personas, aproximadamente, concentrados en... ¿5.000 a 10.000, dice usted? Sí, así es. ¿Y cómo van a venir tanta gente? Bueno, ya lo hemos empezado en la primera marcha, en el mes de... Sí, pero dígame, pero dígame, dígame cómo, dígame cómo. Bueno, vamos a tener que viajar, pues. Ya. Como, no sé si, como pasajeros. ¿Cierto? Ya. ¿Y cómo se van a financiar? ¿Cómo es que van a pagar sus pasajes y sus estadías acá en Lima? Bueno, nosotros acá en Puno acostumbramos a poner una cotita para los compañeros manifestantes, las organizaciones sociales de base. ¿Y tú qué opinas sobre la próxima toma de Lima, en donde anuncian la llegada de 5.000 manifestantes de Puno? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!